Ponemos la lupa en el español con el informe Botello. Y nos vamos a centrar sobre todo en el cambio de técnico. Luis García, de jugador, debutó en el español de la mano de Ernesto Valverde. Curioso este dato porque en el último encuentro, en su última derrota ante el Atleti, era precisamente Valverde el técnico que estaba enfrente. Se busca un revulsivo anímico sobre todo y futbolístico, según la visión del propio técnico, para cambiar este ritmo de cinco derrotas que lleva el equipo perico. Interesante sobre todo lo que intentó hacer en la salida de balón y en el centro del campo, es por ahí, por donde el Betis hoy seguramente deba redoblar esfuerzos para recuperar el balón lo antes posible y buscar las transiciones. Es así como el equipo de Valverde doblegó al equipo de Luis García por las bandas. Los hermanos William vieron portería de manera fulgurante. Y lo hacemos como toda la semana desde estilo datos. Y en este caso Luis García, el técnico elegido para pilotar la nave del español en busca de la primera victoria. No le dio esa revolución anímica para ganar ante el Atleti, pero sí intentó algo distinto, tener más el balón, 48,8%. En esta radiografía se ve como ya por el carril central tuvo un 33,2%. En definitiva, Luis García ha querido esto, tener más el control, más juego posicional por el carril central. Seis futbolistas está viendo ahora mismo al aficionado médico en el centro del campo. Una manera de jugar, sobre todo con graguera y expósito, aquí pongo la radiografía de zona de ocupación de los dos futbolistas, que buscaba tener mejor salida de balón, mejor fluidez de juego. Distinta manera, distinto planteamiento del juego más vertical, más potente en el centro del campo de Diego Martínez. Aquí lo traemos en la derrota ante Girona en el último partido del técnico. En el centro del campo, menos poblado, un juego más vertical, más por las bandas. Para Luis García, mucho protagonismo para graguera, el flamante fichaje del Sporting de Gijón para el centro del campo. Y estas son las claves, Isidro, de un español que debe salir al Templo Verde y Blanco absolutamente con todo. Es cierto que en esas transiciones sufren muchísimo, sigue teniendo dificultades a la hora, sobre todo, de defender el juego directo del rival, el juego vertical. Por ahí, hoy, nuestra defensa debe tener esa inteligencia táctica para controlar las distintas alturas de los puntas rivales, interesantes los refuerzos de invierno, como hemos analizado anteriormente, y, sobre todo, la eficacia de cara a portería Isidro. No solo los delanteros, también nuestro centro del campo debe dar un paso adelante para volver a ver portería. Bueno, pues el informe Botello, el análisis del rival, aprovechamos que tenemos...